Un canto a la vida, tengo que cantar Un beso al amor, tengo que rezar Y darle las gracias al sol que ilumina Y a la mar tierna, bendecir por ti Canta mi corazón, mi amor, la canción Por ti no se me hace Y tu bien pareció, mi amor, lo doy Muy dentro del alma Y tu bien pareció, mi amor, lo doy Y tu bien pareció, mi amor, lo doy Y tu bien pareció, mi amor, lo doy Y tu bien pareció, mi amor Y tu bien pareció, mi amor, lo doy esta pena acañante huevi a torojetun y a su pie afece con mi acañante huevi acañante huevi acañante huevi acañante huevi acañante huevi como te amo yo ángel de mi vida tu yo siempre será ese corazón que por ti te mira eres tu el mejor regalo de amor que tuvo mi ser quieres ser mi jardín pero no a la flor voy a ver mi hernde mi herme mi herme miede